¡Suscríbete! ¡Gol! 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 De la más hermosa del mundo, de la Celeste, del alma, del 10, de Gastón Pereiro. Tremendo lo de Amaral que sacó a pasear al jugador argentino que quedó colgado en la torre de las luces. Y Pereiro toca la pelota, Uruguay se pone en ventaja. Un gol que debe dar tranquilidad. Un gol que debe dar paz. Uruguay 1, Argentina 0. Tremendo lo del potrero de Amaral. ¡Gol de Pereiro! Empieza la carrera al siguiente. Se viene Facundo. El toque va. Franco Acosta, remate. Desviado cuando pedía pistas por la zona Pereiro. Paradito con Correa. Mantiene el once. Sigue Correa. Va hasta el fondo. Centro. Gol de Argentina. Driuzzi. ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Lateral de Cotuño. Cabezazo de Pereiro. Al borde del área. Llega Rodrigo Amaral. Intentó cortar. Quedó en el piso. No quedó bien, eh. Sentido Amaral. No quedó bien Amaral. Pidiendo la sanidad. Hombro derecho. Llega Mauro Arambarri. El de tropezona. Y va Arambarri. Adelanta y pasa el ocho. Va Mauro. Centro de Arambarri. Para Pereiro. ¡Gol! Al pecho del arco. Se va esa pelota. Felino salto del diez. Mirá donde quedó la bola. Vamos Ricardo. Se mueve, se mueve. Se juega, se juega. Segundo tiempo. Uruguay-Argentina. 1-1. Torneo sudamericano. Sub-20. Va para Simeone. Pasó a nada, eh. Pasó a nada del palo. Simeone. Viene Simeone. La manda larga. Se viene Argentina por el segundo. Gol. Gol de Argentina. Correa pone Argentina 2-1. Acá está el empate. Tapó la casa del minuto. La pelota que queda y nomás se la saca Argentina. Argentina nos gana. Y se queda con el título. Argentina 2-1. Uruguay 1. Tiene que surgir el aplauso a los chicos uruguayos. Que han dejado todo en cada partido. A veces jugando más, a veces jugando menos. Garra corazón. Eso nunca faltó. A veces fútbol. Sí. Pero ganó Argentina que fue más. Con un jugador desequilibrante. No hoy. Todo el campeonato como Ángel Correa. Argentina es el campeón del sub-20. Va directo a los Juegos Olímpicos. Colombia va al repechaje. Uruguay al Mundial de Nueva Zelanda. Y a los Panamericanos de Toronto. Los Panamericanos. Los Panamá! יים.